Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver rápidamente cómo insertar un PowerPoint en una página web o un blog. Vamos a salir de esta web, es muy conocida. Dejaré el enlace en la descripción del vídeo para vuestra comodidad. Vamos a iniciar sesión. En mi caso voy a utilizar Facebook. Vaya está deshabilitado pues con un correo. Una vez iniciada sesión vamos a cargar. Vamos a seleccionar un PowerPoint. Este mismo, de prueba. No soy un robot. Ya está cargando. Le ponemos un título. Seleccionamos una categoría. Y una descripción. Estas tres últimas cosas son obligatorias. Ves que pone ahí el estricto de obligatorio. Tenemos como parte de accionar las etiquetas para que aparezca más fácilmente la búsqueda. La privacidad. Aquí tenéis información. Limitado simplemente es que van a poder ver el PowerPoint solamente quien tenga el enlace o quien lo vea también insertado. Aquí tenemos más ajustes avanzados. Si queremos poner una licencia Creative Commons. Trabajos del gobierno de Estados Unidos. Si queremos que se pueda descargar gratuitamente el PowerPoint marcamos esta casilla. Con este listo le damos a publicar. Aquí tenemos el enlace. Para enviar a cualquier persona. Aquí tenemos para acceder directamente a ver el PowerPoint en el navegador. Le damos a compartir. Y esto es lo que tenemos que copiar. Tenemos diferentes opciones de tamaño. Si queremos que empiece por una página u otra. En mi caso es que este PowerPoint solo tiene una página. Pero bueno. Procedimiento es el mismo. En el caso de que no aparezca el código de insertar. Vamos a ir a los tres puntos. Luego a editar. Opciones de privacidad. Y abajo del todo. Tenemos que tener esta primera opción desactivada. Tiene que estar así. En el caso del blogger. Para publicarlo en una entrada. Es aquí al lápiz. Vamos a vista HTML. Pulsamos control V. O pegamos de cualquier forma. Y así sería. Luego en vista de relación ya se ve. Bueno vamos a publicar. Para ver la versión definitiva. Así es como podemos insertar un PowerPoint en cualquier página web o blog. Muchas gracias por la visita. Un saludo.